A todos les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de premiación de clausura del Novelo Festival Internacional de Cine de Morelia. Sus cualidades cinematográficas y su capacidad de síntesis. El premio a Mejor Guión de Cortometraje del Concurso Michoacano de Guión de Cortometrajes es para Sísico, escrito por Iván Martínez Pérez. El premio especial ISRAC es para Osquejos, de Diego de Cortometraje. Bueno, muchas gracias a todos por festival, a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a mi familia, al equipo técnico. Muchas gracias a Juan Aquillo, que toda su comunidad que me abrió ahora sí sus puertas para mostrar este problema, que a la vez no sea fin agradecerles y también al gobierno por no ayudarles tanto tiempo. Mención especial para el cortometraje, El Pescador, de Samantha Pineda Sierra. Al festival por exhibir el corto, por tenernos en su sección de cortometraje mexicano, por la mención al cine, a todas las personas que participan en el club. Somos ranchadores de El Pescador y estamos muy contentos de que a la gente le haya gustado. El premio al Mejor Cortometraje de Animación, Ex Arqueo, es para Frita Noire, de Sofía Carrillo, y Édase Una Vez, de Abraham Noirio. Para los colaboradores, muchas gracias. Es un honor para nosotros estar parados en un festival de tamaño. El premio al Mejor Cortometraje de Ficción, es para la película Maripepa, de Samuel y Sam Shishin. El premio al Estudio 5 de Mayo, es para la directora Regina García Cerozano, por su película Ojo de Sofía. A la Yabel Oregón también, que hizo el diseño de Sonora, y a todos hicieron un excelente trabajo para que este corte terminara, estando como está. Fernando Rosa también, que al final adoptó el corto. Muchísimas gracias a todos. Al documental, el lugar más pequeño. Muchas gracias a los programadores de este maravilloso festival, por haber traído el lugar más pequeño a Morelia. El documental ganador es Silvestre Pantaleón, de Roberto Olivares Ruiz, y que nos ha invitado a Ojo. Quiero agradecer a mis compañeros que me apoyaron para este trabajo, a Ojo de Agua Comunicación. Está dedicado a mis padres, entonces el premio también es para ellos. El jurado desea destacar la calidad excepcional de las películas presentadas, otorgando una mención especial a los tres trabajos listados a confirmación. El sueño de Lu, dirigida por Cáceres. La otra mención, la segunda mención es para Fecha de Carucidad, dirigida por Kenia Márquez. Y la tercera mención es para Malaventura, dirigida por Michelle Vizquez. El premio al mejor largometraje mexicano es para la película El Premio... Bueno, pues estoy muy emocionada, muchas gracias, este festival es hermosísimo.